Señora Vicepresidenta, ¿qué pretende el Gobierno con la campaña Salimos Más Fuerte? ¿Usted cree, sinceramente, que salimos más fuerte después de tener a más de 40.000 fallecidos? ¿Usted cree que salimos más fuerte, como dice su campaña, señora Vicepresidenta, con un millón de personas más en las listas del paro, con 140.000 empresas que han tenido que encerrar, con más de 60.000 autónomos que dejan de existir? ¿Cómo le explicaría a usted esta campaña, mirándole a los ojos, a Jaime Arrocha, que tenía una dulcería en mi ciudad, en Santa Cruz de la Palma, y que después de 60 años ha tenido que bajar la persiana? ¿Cómo se lo explicaría, por ejemplo, a los más de 3.000 trabajadores de la NINSA? ¿O a los más de 500 de Alcoa? ¿Cómo le explicaría, señora Vicepresidenta, esta campaña, mirándole a los ojos? ¿Usted cree que salimos más fuerte, señora Vicepresidenta, cuando ha habido más de 52.000 sanitarios contagiados y muchos de ellos fallecidos? ¿Cómo le contaría a esta campaña, señora Vicepresidenta, mirándole a los ojos, por ejemplo, al doctor Antonio Gutiérrez, que después de haber estado 32 horas ininterrumpidamente al frente para la lucha contra la pandemia, fue contagiado porque no tenía medidas de seguridad y falleció una semana después? ¿Cómo le contaría a este gobierno, a toda esta gente, señora Vicepresidenta, esta campaña? No solo no salimos más fuertes, sino que salimos más pobres. Y tan siquiera este gobierno es fuerte, es débil. A nosotros nos miran desde dentro y desde fuera de España como dos borrachos, Pablo y Pedro, Pedro y Pablo, que se sujetan ambos, a miedo a caerse haciendo ese y dando bandazo. Miren, y no me vale aquella explicación, sí, señoría, aquella explicación del eje Nueva York, Madrid, Teherán, Pekín. Porque el eje que está arruinando a este país, señora Vicepresidenta, no es ese eje geográfico. El eje que está arruinando a España y a los españoles es el eje Moncloa-Galapagar entre usted y el señor Iglesia.